Estamos de regreso y bueno acabas de tocar un punto importantísimo y que tú sabes que en el café platicamos de muchas cosas y con las amigas cuando nos tomamos un café platicamos de muchas más y algo que a mí me brinca mucho es el problema de la identidad sexual. De repente como que volteas y dices santa madre cuántos niños no están bien orientados y he escuchado comentarios como es normal lo que pasa es que compara hace 50 años cuántos seres humanos se ven en el mundo y por eso eran poquitos los homosexuales ahora cuántos millones somos y por eso son más pero a mí no no me queda claro eso qué pasa que nos está fallando como sociedad. Claro fíjate que yo creo que por un lado no tenemos este criterio tan abierto de qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer porque nos hemos comprado mucho la idea de lo que sale en las revistas de lo que salen las novelas de lo que salen las películas y te lo crees no crees que para ser hombre hay que ser feo fuerte y formal decían y la verdad es que ser hombre es una cosa mucho más compleja y mucho más ruda que solamente ser eso igual mujer no solamente significa ser sensible llorar estar dispuesta a arreglarte ahora la mujer es líder y no es que antes no lo fuera es que ahora se lo está creyendo entonces mucho es como sociedad que estamos reproduciendo un rol que viene desde hace muchos años en el que realmente no hemos investigado en el que realmente no estamos dispuestos a cambiar porque mira pasa que toda esta clase de confusión es de índole sexual vienen porque cuando tú vas creciendo en tu camino hablemos de un x no caso x y entonces este caso x está justamente en la adolescencia bueno puede ser que se identifique con su rol masculino si es que es hombre o puede ser que no ahora tú como tutor tú como papá tú como mamá estás preparado para enfrentar esta situación porque lo primero que hacen los padres de familia en general lo primero que hacemos es reprimir exacto si te pusiste los tacones de tu mamá y estás corriendo por toda la casa con los tacones como yo no quiero que seas marica entonces yo te voy a reprimir y entonces te voy a castigar y te voy a enseñar que eso no se hace pero tú te estás yendo con lo primero que ven tus ojos no estás investigando no estás indagando no te está interesando qué hay detrás que está motivando a tu hijo a tu hija para tener este comportamiento no si nosotros nos vamos a la raíz del problema si es que fuera un problema te darías cuenta que es mucho menos grave pero esto se potencializa se agrava cuando tú lo reprimes es decir y esto bueno todos los amigos y las amigas que nos están viendo ahorita lo saben quienes han estado en grupos de alcohólicos anónimos por ejemplo el primer paso para resolver un problema serio es reconocerlo pero aunque no sea serio aunque sea un problema chiquito primero hay que reconocer que si hay una falla y buscar cuál es la falla y entonces ahí es un poquito el reconocer que a lo mejor las cosas no están pasando como queremos que pase claro y nos estamos tapando no no es no lo vi lo paso por alto no me di cuenta para que después no sea una responsabilidad mía exacto porque muchas veces fíjate muchas veces es un problema personal el problema a veces no lo tiene el hijo o la hija la adolescente a veces el problema lo tienes tú y no quieres enfrentarlo porque sientes que no estás preparado no siempre bueno la sugerencia que yo doy es acudir a un especialista a que me evalúe cómo está mi hijo cómo está mi hija cómo va si es adolescente cómo está en términos de su sexualidad que a veces pensamos que la sexualidad son las relaciones genitales y la verdad es que la sexualidad es cómo manifestamos el ser hombre y cómo manifestamos el ser mujer cómo te relacionas varón con mujer cómo te relacionas mujer con mujer no entonces es una cosa muy muy amplia y si hay que estar con los ojos bien abiertos porque te digo a veces el problema no es tan grave y nosotros lo hacemos gigantesco no esto que estamos comentando ahorita josemaría se da a partir de que los chicos empiezan a ser adolescentes digamos que en esa etapa ya empiezan a ser conscientes de lo que hacen claro fíjate en cuestión del desarrollo nos decía freud que hay distintas etapas del desarrollo psicosexual del niño que es donde él explora diferentes partes de su cuerpo y todo esto tiene un significado psicológico pero yo te diría el comportamiento psicosexual de un sujeto tú realmente lo vas a ver en la adolescencia porque no sólo vienen estos cambios físicos que son tangibles para todos o sea los estás viendo son obvios sino que también se generan estos cambios que son psicológicos y que se manifiestan en mi relación con las personas que me rodean en mi medio ambiente entonces es ahí donde debemos tener los ojos bien abiertos y no tenerle miedo ni a los cambios ni a los problemas ni a las palabras porque fíjate hay una cosa muy común a veces por ejemplo un varón es muy sensible no entonces llora de todo y entonces en la escuela le pueden poner motes los que tú te imagines pero a veces el problema no es que se los pongan en la escuela es que se los ponen en casa entonces el niño se va a comprar también la idea el adolescente se va a comprar la idea si tú a un ser humano de cuatro años le dices hasta que cumple 15 que es un retrasado mental y tú le haces pruebas y las pruebas te dicen que no él va a comportarse como si tuviera retraso mental porque durante todos estos años tú has alimentado la idea de que él tiene este retraso la cuestión de las creencias juega un papel impresionante por eso esto de los roles es tan trascendente porque a veces los roles que te pone la sociedad a ti como ser humano no te convencen o no embonas y como te sales de este molde entonces dices si soy esta confusión es la que tiene el 80% de los homosexuales creyendo que son homosexuales cuando en realidad no lo son la homosexualidad es una cuestión de práctica no es una cuestión de preferencia hay muchos autores y la verdad es que es un tema impresionante no y larguísimo pero si te diría la homosexualidad es una cuestión de práctica porque si nos vamos a una cuestión de preferencia cuáles son las razones que anteceden a tu decisión o sea hay todo un contexto para que tú digas a mí me gustan las mujeres o a mí me gustan los hombres que muchas veces tienen su origen en problemas infantiles en violaciones en no identificación del rol en agresiones contenidas en eventos que son traumáticos que dejan en shock a las personas y como no estás en tratamiento como no está preparado papá o mamá para darle este tratamiento al hijo no o este apoyo entonces el hijo crece confundido crece con una idea con una creencia y se comporta conforme a esta creencia fíjate que esto que estás tocando ahorita josé maría yo creo que es un punto que no nos hemos puesto a reflexionar de repente queremos y creemos que podemos etiquetar a la gente que podemos definir por una situación que tú decías algo que me llamó la atención que solamente conoces la forma y no el fondo claro que solamente estás viendo y entonces ya dices no esta persona porque somos así para poner nombres y y echar culpas verdad los poblanos así somos así somos de repente entonces podría haber un detrás que trabajar que poner en cuestión a mí ahorita todo esto que estás explicando de de la importancia que tiene el hablar las cosas el decir me me deja esta pregunta esto de los roles no no muy este marcados podría ser que el hecho de que las mamás estén asumiendo el rol de papá y mamá claro genera una tendencia hacia él no identifico quién soy sí por supuesto esta influencia que ejerce mamá y que ejerce papá sobre mí prácticamente es trascendental para mi comportamiento sexual porque por rol social no se dice que el hombre pues es esta persona ruda no que toma la iniciativa es el proveedor es poco negociable y la mamá es esta mujer a la que puedes acudir y entonces ella va a convencer a tu papá porque es la buena y puedes llorar con ella y sacar tu parte sensible y todo la realidad es que entre uno y otro hay una inmensa cantidad de matices o sea no es negro y blanco son millones de tonos de color gris y entonces cuando tú no estás embonando con este rol que te enseñaron pues de pronto dices bueno como ya me salí de la regla y dicen que para ser hombre hay que ser así pues entonces yo quiero ser mujer esto comienza justamente en la adolescencia y si tú durante años y años y años estás alimentando esta idea no y estás en un grupo social y estás en otro grupo social y en otro grupo social y en todos te va igual pues tú terminas creyéndote algo en lo que realmente no tuviste la orientación adecuada eso es lo que ocurre y muchas veces de esta moneda que también es otra moneda la otra cara es la siguiente tenemos mucho miedo a enfrentar las cosas porque padres yo los invito si ustedes tienen dudas a que los adolescentes sus hijos tengan un problema de identidad sexual pueden acudir a hacer un estudio médico claro un perfil hormonal y entonces tú te vas a dar cuenta cómo andamos si eres hombre y cómo andamos si eres mujer cómo está tu asunto hormonal porque muchas veces decimos no es actitudinal porque quiere copiarle a no sé quién que vio en la tele porque en la novela tal entonces se besaron dos hombres y quiere copiarlo o porque este fulanita de tal es tan delgada que mi hija quiere ser como ella y por lo tanto es bulímica no hablando de otro tema entonces si tú tienes la duda de que uno de tus hijos tiene un problema hormonal no y estás en tiempo de ser tú quien mande porque también ya cuando son adultos jóvenes ya es más difícil claro pero si son adolescentes yo te invito hazle un perfil hormonal que un médico te diga esto es tal esto es tal esto es tal así estamos porque si el problema tú lo detectas a tiempo o sea esta diferencia hormonal porque si eres hombre y produces más hormonas femeninas pues tu comportamiento evidentemente es más femenino exacto fíjate que hay un caso que de hecho este lo hemos lo platicamos aquí en el programa de la hija de una doctora que me decía y es que toda la vida está tirando platos haciendo berrinches y es como si fuera un hombre o sea su actitud es rebelde y como con mucha fuerza no y entonces le hicieron ese ese perfil y tenía elevados los niveles de testosterona que es la hormona masculina entonces bueno con una regulación en un tratamiento de hormonas idénticas lograron nivelar esa situación fíjate que muchas veces no nos ponemos a pensar como decías qué es lo que está pasando atrás porque a lo mejor hubiera habido o hubiera sido una persona que no tuviera ese conocimiento hubiera hecho ahí oye mi hija es este como les dicen no marimacho no y quedarse así no y entonces no tratar ese ese asunto ahora yo tengo esa opción voy checo a mi hijo le hago un estudio y qué pasa si no existe esa tendencia hormonal pero si existe esa tendencia psicológica le podemos llamar claro pues lo tienes mucho más fácil fíjate todavía por eso este tema fíjate que es muy esperanzador porque siempre que lo toco que me invitan a platicar sobre esto la gente se va con mucha esperanza y es lo mismo que quiero que tenga la gente el público porque cuando tú crees que no tienes otra salida y que lo que estás viviendo pues eres víctima de eso y no está en tus manos pues padeces la vida sufres mucho pero en este tema en particular siempre es esperanzador porque lo grave sería que fuera un problema hormonal eso sería lo grave que lo resuelves con medicamento como lo que nos estás platicando siempre busquen que la persona sea certificada que sea un médico real y bueno él te puede medicar a tu a tu muchacho o a tu muchacha y entonces nivelar esta cuestión hormonal pero qué pasa cuando no es una cuestión hormonal pues es mucho más fácil porque entonces es aprendido el ser humano es como una esponja y tiene una capacidad maravillosa que el único ser vivo que la tiene es el ser humano tiene la capacidad de aprender de desaprender y de aprender algo distinto a lo primero por lo tanto si yo me aprendí que comportarme de esta forma era lo que yo necesitaba como adolescente para ser aceptado ya platicaremos de cuál es la comunicación del adolescente puedo desaprenderlo y aprender que de esta forma no lo logro que necesito comportarme de esta otra forma por lo tanto es más sencillo lo que pasa es que muchas veces marú y tú lo sabes se ve todos los días la gente tiene miedo a enfrentar las cosas mucho miedo así es y el miedo es un freno es un tope es una barrera es un muro kilométrico que te impide hacer las cosas entonces no tener miedo a enfrentarlo no exactamente amigas y amigos que nos están viendo ahorita que regresemos de corte vamos a platicar porque seguramente josemaría tiene alguna promoción saben que los especialistas que están con nosotros aquí tienen el compromiso de apoyarnos y seguramente josemaría tiene algo bueno para ustedes así que no le cambien